Nos encontramos a la guapa ex Miss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, en un evento en compañía de su novio Cristian Rivera. Y nos quisimos aprovechar del momento para preguntarle a ambos qué fue lo que los enamoró. Y esto fue lo que Cristian nos dijo. Es una persona integral, es una persona que tiene una inteligencia muy llamativa, una capacidad intelectual sobresaliente, es una persona que es muy esforzada, con unos valores familiares sumamente arraigados, tiene un amor por los animales que ha sido para mí súper interesante, ahora hasta tenemos un perrito. Y definitivamente un cariño y un amor por sus semejantes y por los que lo rodean, que realmente la hace una persona muy especial. Cristian fue bastante extenso y nos contó muchas cualidades de Tere, pero ella fue un poquito más reservada. Pues él es un hombre espectacular, él es un hombre espectacular en todos los sentidos. Y bueno, yo realmente me siento muy afortunada de tenerlos conmigo, es un apoyo increíble. Y bueno, feliz. Ojalá que ambos sigan tan enamorados como hasta hoy. Yannori González, su mañana.